Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Chino, y como verán estuve docente varios días, y no solo en YouTube, sino también en mis demás redes sociales. Adquisición del IG, ya que es la forma más rápida e interactiva donde les muestro qué hago y qué no. Bueno, todo este tiempo de desaparición se debe a que me encuentro trabajando, como muchos ya sabrán, ya tengo por así decirlo la edad suficiente y las ganas no me faltan. Aparte, como siempre estuve diseñando, pero hay muchos problemas, y más aún con los logos que hemos sorteado. Me pregunto dónde estarán mis compañeros de dicho sorteo que no me responden los mensajes. Por favor, si están escuchando esto, ayúdenme. Bueno, sin más preámbulos, espero que les guste el video de hoy y que lo disfruten. Nos veremos pronto, y feliz navidad en caso que no pueda subir ningún video. Cuídense, y los quiero. Cuídense, y los quiero. Cuídense, y los quiero. Oh, baby, oh I said, oh, why does it feel so good? So good to be back So good to be back So good to be back ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!